No, no me volví loca Son mis regalitos de navidad ¿Me acompañan a verlos? Hola chicas, bienvenidas a momentos tentación y detalles El día de hoy voy a mostrarles un haul de los regalitos de navidad Que he recibido este año Así es que si tienen un tiempito Se acomoden Y me acompañan Porque no me volví loca como les decía Son algunos de mis regalitos de navidad Que tienen que ver con scrap y con planner Y que quería compartir con ustedes Porque se he dado a las estadísticas de mi youtube Que estos videos son unos de los que más les gustan Así es que eso Si les doy alguna idea para que puedan comprar algo O que puedan pedir algo Yo feliz Así es que partimos Como todos saben Que quiero como rediseñar un poco el tema de mi office scraproom Me regalaron bastantes cositas relacionadas con eso Así es que vamos a partir Tengo por aquí Un mini basurero que se mueren Y es para tenerlo en el escritorio Así es que aquí van a ir La cinta doble cara La parte de atrás de los stickers Y todas esas cositas Aquí directo en mi escritorio Con un pequeño basurero Continuando con esto Miren lo que tengo por aquí Me regalaron un montón de estas cositas Que no, no son de cocina Miren Tienen tijeras Ok Y tienen esta cosita Que a mí me encanta ¿Por qué? Porque eso Me sirve para ponerlo aquí en mi barritas Entonces ahora voy a tener todo más organizado en mis barritas Tengo una, dos, tres, cuatro Me regalaron seis de estas Así que ya estoy deseando poder ordenar y organizar todo Con estas cositas En la misma tónica Técnica, tónica, túnica Me regalaron estas Que son rosas Con unas manzanitas nada más Académico o de profesor Que las manzanitas Y son rojas Estas no son para Colgar Sino que son para poner Encima de mi escritorio Y tienen un montón de divisiones dentro La otra también tenía divisiones dentro Creo que no te las mostré Pero se pueden guardar Un millón de cositas Esto se cuelga Esto no se cuelga Y de estas tengo un par Y me sirven para Ponerlas Encimita del escritorio Y que no esté todo desordenado Bien Continuemos Tengo un par de cosillas Bien En tema de lápices Miren lo que me regalaron Díganme que estos monos Son unos mini destacadores Mappels Verde, rosado, naranjo y amarillo Son neón Y tienen para colgarle Una llave Entonces Que mejor que tener Un llavero con un atacador O sea Como no se me ocurrió antes Así que estoy muy feliz con eso También Me regalaron De Uno de Adix Y uno de Artel Esta cosita Para los lápices Para ponerlo en los lápices Y que no se dañen Nuestros deditos Así que Colores muy monos Moraditos Solecitos Rojitos Muy bonitos Para que no se dañen Nuestros deditos Nosotros que escribimos tanto También en el tema Bueno Todos los Y las que me conocen Saben Que mi debilidad Es la papelería Y todo lo que se conlleva Lápices Libretas Escritorio Y todo eso Así que Como me conocen también Recibí Este montón de regalos De tribo Y yo estoy Muy 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 feliz Este es Un sacapunta Con depósito Miren Miren que bello Y esta es una etiquetita Que se le pone aquí Se le pega Tiene para dos puntillas Y es Lindo 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 Que más tenemos De Miren Tengo por aquí Los Yoto Turbo Glitter No solo pastel Solo es glitter Y Escriben Yo probé uno Y la verdad Es que escriben Maravilloso Como se los muestro A ver Bueno estoy escribiendo Así como en el aire Ustedes comprenderán Pero este es el trazo Trazo grueso Y trazo fino Con glitter Nada más mono Estos vienen Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Miren Ocho colores No sale Bueno Que mejor Que sean marcadores Y que además de ser marcadores Tengan punta para poder hacer lettering Y que además Tengan brillito Y tengan glitter Son los más Continuando con los lápices Miren Por fin Tengo los lápices Para poder pintar Estos son paper made Viene un sacapunta Vienen Dos colores metálicos Que es el oro Y el color silver Que es el metal Y vienen 24 lápices De colores Que dice que son Colores brillantes Y mezclables Suaves al colorear Milagroso y resistente Y fácil Para sacar Miren Son bellos Son bellos Y lo mejor Es que la calidad Es súper buena Y No puedes seguir Guardando aquí mismo Por lo que Son muy 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 Saben Sobre todo Cuando pinto Cellitos Yo no tengo El color piel Ahora no tengo Los copios Que yo pinto Con un sharpie Y El color piel Queda maravilloso Entonces Los puedo combinar Eso como Super tips Bien Tengo 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 Mi madre Me regaló Esta agenda Ella sabe Que yo Odio Como medio Linta Y medio Extraño Pero saben Lo que me dijo Mira Cari Mira adentro Mi mamá me dice Cari Y esta es una agenda Con Vista Con día Con el día de vista Desde las 8 Hasta las 5 O sea ya no puedo trabajar Más de esa hora Lo que me parece Genial Entonces me dijo Cari Tú lo que vas a hacer Como tú eres tan Bonita Y te gustan hacer Estas cositas Tú lo que vas a hacer Es cambiarle Estas tapitas Y ponerla muy bella Y muy mona Como a ti te gusta Porque lo que yo me fijé Era en la adentro Y no En esto de afuera Que yo sé que tú haces cosas Mucho más lindas Así que le vamos a hacer caso A mi mami Y vamos a hacer junto Este proyecto Que va a ser Remodelar Enchular Esta agendilla ¿Ya? Pueden creer Que aquí hay una boleta Debe ser una boleta De los regalos de Navidad De mi mamá Aquí está llena de boletas Muchas boletas Así que se la voy a pasar A mi madre Por si tiene que hacer Debe ser un cambio O algo Cosas que pasan En el directo De YouTube Así que esto Vamos a hacer junto El proyecto De remodelar Esta agendita Y enchularla Así que anótenlo por ahí Si es que ustedes también Les regalaron una Y quieren Quieren ponerla Más bonita Más rosita Más cookie Más atras ¿Ya? Así que guardenlo A ver ¿Qué más tenemos? Mi amor Esta Es uno de los regalos De mi amiga Miren Es una mini agendilla Agenda 2018 Que es el porte De mi mano Es pequeña Es más pequeña Que mi mano Y miren Esto es increíble Yo lo adoro Pueden creer Que esta cosita Tiene semana vista Tiene la semana De la vista En esta cosita Tan pequeña Yo la amo La amo La amo La amo Me causa Muchas gracias Miren el mes En esta cosita A mí me encanta Me encanta Así que Este es para Me dice Que es para Que la use En la carretera Así que Nada más mono A ella sabe Que me encantan Las cositas minis Así es que La adore También me regaló Esta Te amo De Frida Kahlo También sabe Que me gustan Los cuadernos pequeñitos Así que Dentro de otro regalo Que ya les voy a contar Que son Que más tengo Que más Tengo por aquí Tengo por aquí Una selección De Friction Pilot Que me regalaron Los chicos de Pilot Que los adoro Muchísimas gracias Tengo tres destacadores Verde, naranjito Y rosa Y tres Ay no Verde, naranjo Y azul Son los destacadores Friction Le bailo Y verde, azul Y rosita Son los lápices Ya No recuerdo Qué medida Eran estos 05 05 los lápices Y la gracia de esto Ustedes saben Que se pueden borrar Así que son ideales Para planificar En la agenda De repente Tenemos cositas Y las anotamos Y después Como que se cancelaron Se movieron Uno, dos, tres Cuatro días Y se pueden borrar Y quedan Así como Si aquí no hubiera pasado nada Así que Me encanta Me encanta Me encanta Este set De Friction De Pilot Que me regalaron Los amo Bien Continuando Me regalaron Estos Que son Unos Corchetes De colores De Wea Memory Keeper Estos son Estándar No son De los Yo no tengo La Wea Memory Keeper Tiene un set Como de Corcheteras De distintos Tamaños Que vienen También Con cortes De colores Pero estos No Estos son Estándar Sirven Para las Corcheteras Normales Así que Es muy 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 No sé Si me Compraría Yo El set De Corcheteras No sé Creo Creo Que es Un poco Innecesario Me regalaron También Esto ¿Qué es eso? Bueno Este Es El accesorio Que me faltaba De La Planner Punchbar Yo tenía El de Cuadraditos Y El que Venía El que Viene Con El Planner Punchbar Me faltaba Este Que es El que Hace La Perforación Del Happy Planner Así que Estoy muy Contento Porque Se acuerden Que En uno De los House Me compré Un montón De anillas Ahora voy A poder Troquelar Las hojitas Muy Rápidamente Porque Esto Permite Que Hagamos Las perforaciones De una vez Con el Sanner Punchbar Así es que Estoy Hiper Mega Feliz Lo estaba Necesitando ¿Qué más? Esto Me lo compré Así que Se lo voy a mostrar Al último No Se lo voy a mostrar Al tiro Esto no fue Regalito Esto me lo compré Me lo compré En Arte Papel Que Es un Alfabeto Del Snap Entonces De Snap Son pequeñitos No son tan Gigantescos Con gigantesco Me refiero A esto Por ejemplo Estos son Tickers Estos son Alfabetos De scrap Son un poco Gigantes Sirven Para proyectos De scrap Pero No como Para el Planner Por ejemplo O como Para Dentro De un Album Son un Poquito Grandes Y ahí Está la Diferente Con Así Que Estos Son los De El Snap Que Vienen En Todos Estos Colores Y Tienen Un Porte Bastante Más Razonable Como Para Poder Incluir Dentro De Los Album Y En En Portada Incluso En El Planet O En El Bullet Journal En Lo que Quieran Poner Así que Por eso Me compré Este Está Alrededor De 5.000 Pesos En En Arte Papel Y También Me compré Este En Arte Papel Que Es El Pad De 6x8 De Beautiful Es Doble Cara Tiene Colores Verdes Muy Claritos Rosas Muy Claritos Negros Y Esta Colección Tiene Muchos Foil Pero Este Pad Al Ser Pequeño El De 6x8 No Viene Con Foil Así que Nada Que No Pueda Solucionar Mi Buen Amigo Lápiz ¿Dónde Estás? Se me ha perdido Pero el lápiz Que pone Foil Foil Que yo también Tengo Me va a servir Para ponerle Foil A esta colección Y Con esta cosita Me compré Esto Que son Unos Anillos Le dicen Guayno En España No sé Como Yo las conozco Como Anillos Anillar Espera No El espiral Es el que Es de Uno Estos Son como De Dos Ya Como Es que Vienen Los Cuadernos Y Si es Cierto Que Yo No Tengo Nada Para Encuadernar Pero Con La Plane Sponge Board Me Me Ha ido Bastante Bien Encuaderno En Algunas Cositas Así Que Me Compré Estas En Rosita Y Unos En Blanco Por Ahí Que Tengo Para Hacer Algunos Proyectillos Bien También Les Quiero Mostrar Bueno Compré También Estos Otros Estos son Como Diablo Esto No Sé Francés Será Francés Esto Main Squares Esta Es La Colección De 6x6 Yo Compro Generalmente Este Tipo De Papeles Más Pequeños Y Es Así Más O Menos Mucho Foil Mucho Rojo Y Mucho Rosa Ideal Para Para El Proyecto Que Quiero Hacer Para San Valentín Así Es Que Esto Venía Con Compré También De La Misma Colección Los Stickers Son Estos Son Stickers Planitos Así Que Estos Se Pueden Utilizar En Los Planes Esto Me Lo Mandó La Isa De Regalito Que Es Como Igual Este De Los Mismos Tonos Para Me dijo Que Para Que Mi Album Quedara Bello Me Mando Este De Regalito También Que Es Una Hojilla De También De Cray Paper De La Misma Colección Y Es Una Cartulina Que Tiene Glitter Corazones Y Es Maravillosa Así Este Album Me Quedar Pero Precios Estos Son Un Craft Y Una Cartulina Texturada Texturizada También Por Aquí Vienen Los Chipboard Que Los Chipboard Son De Cartón Contra Colado De Son Formitas Que Vienen Como Precortadas Ahí Y Están Listas Para Usar En Mi Album Y Compré Estas Dos Hojitas Sueltas Compré La Misma Hoja Pero Dos Veces En Formato Más Grande Por Si Quiero Hacer Las Portadas O Algo Más Grandecillo Con Con Este Proyecto Ya Estos De La Misma Colección Compré Hojitas Sueltas De Eso Y Miren La Dice Demando Es Junto Con Su Ped Carito Gracias Por Tu Buena Onda Y Gracias Por Elegir Muy Feliz Navidad Corazondepapel.fl Y Como Ustedes Saben Estos Detallitos A Encantan Y Creo Que Es Lo Que Hacer La Diferencia Continuamos Con Lo Último Que Tengo Por Aquí Que Se Mueren Esto Me lo Mandó La Dani De Temuco Directamente Y Es Esta Haciendilla Con Su Dedicatoria Y Este Bonito Precioso Que Los Amé Es Como La Iconic Yo También Tengo Mi Iconic Me La Banda La Dani Directamente Desde Temuco Y Esta Venía Con Este Tuchito Bello Materiales Como De Cuero Precioso Venía Con Dos Positas Yo Amo Los Posits Amo Todas Las Cosas De Papelería De Librería Venía Con Estos Dos Lápices Bellos Bellos Unos Gatitos Que En este Tuche Precioso Así Que Dani Muchísimas Muchísimas Gracias Por Este Regalito Bello De Navidad Que Me Acecho Quería Mostrarles También Pero No sé Donde Lo Dejé El Regalo De Mi Calendario De Aviento Yo Les Mostré El Que Yo Había Enviado Pero También Me Llego El Mío Y Lo De Portobón Si La carita de Portobón Que me mandó Mi calendario de aviento Estoy muy contenta Y a mi amiga secreta Del grupo de scrapbook Si Estoy buscando La cajita Donde Venía Y Creo Que No La Pillo Que Me Mando Esto Una Cajita Llena De Regalitos De Muchas Cositas Un Montón De Detallitos Así Que Muchísimas Muchísimas Gracias Nos Pillo La Caja Ay No Pillo La Coja En Este Minuto Pero Me Acuerdo Que Es De Valdivia Así Que Muchísimas Gracias Por Tu Regalito Me Encanto Todo 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 Lo Que Está Dentro Claudia Es Que Solo Venía Su Nombre En La Caja Y Me Da La Impresión De Que Me La Botaron Entonces Que Ahora No Puedo Agradecerle El Regalo Solo Venía El Nombre En La Caja De Chile Express Y Parece Que Me Botaron La Caja Pero Amiga Recuerdo Que Eres De Valdivia Y Muchísimas Gracias De Verdad Me Encantó Me Encantó Encantó Todo Lo Que Viene Aquí Adentro Que Son Muchas Cositas De Scrap Y Un Cariño Enorme Y Caluroso Para Ti De Valdivia Y No Me Quiero Fuera Claudia Perdóname Claudia Me Botaron La Caja Y Como No Venía Una Tarjetita Para Recordar Tu Nombre No Lo Sé Pero Sé Que Eres De Valdivia Y Mucho Amor Por Aquí Cariño Y El Regalo Estrella Es El Que Me Hizo Mi Novio Que Además De Regalarme Las Otras Cositas Me Ha Regalado Ay No Me Falta Uno Antes De Este Este Es Un Estuche Como Tiene Con Dos Compartimientos Para Muchas Cositas Es Como Para Salir De De Che Venía Como Con Una Correa Pero Yo Lo Encuentro Tan Mono Que Lo Quiero Dejar Para Mis Cositas Descrafo No Para Salir Tienen Como Para Mis Cosas Más Valiosas De Descrafo Andar Cayendo Así Es Que No Lo Pienso Usar Para Salir Porque Lo Veo Más Ahí En Mi Es Y El Último Pero Lo Menos Importante Todo Lo Contrario Es Un Regalito Que Me Hizo Mi Amor Claudia Andrés En Ayuda De La Isa De Empapel Arte Isa Para Ti Amor Eterno Para Ti Porque Para Black Friday Coincidió Con Que La Isa Estaba En España Y Cumplí Uno De Mis Sueños Que Era Poder Tener Aquí Tener Conmigo Algunos De Los Productos De Aluas Y De Su Tienda Rita Rita Así Es Que Hicimos Ahí Un Entuerto Para Que El Pedido Que Hicimos Con Claudio Pues Digamos Lo Que Me Regaló Uno De Los Regalos Llegará A La Casa De La Isa En España Y La Isa Me Lo Trajo Aquí Así Es Que Fue Un Recorrido Enorme Muchas Gracias Isa De Empapelarte Te Adoro La Isa De Empapelarte Tiene Los Derechos En Chile De Mr. Wonderful Así Que Corran Porque Quedan Muy Pocas Agendas Y Diarios Y Calendarios Mr. Wonderful Del 2018 Así Que Vayan 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 Y Ahora Les Paso A Mostrar Lo Que Venía En Esa Cajita De La Alua Primero En Rita Rita Que Es Su Tienda Me Compré Este Fechador Que Me Me Encantan Los Fechadores Este De Roset De Carpe Diem Pero Aquí En Realidad Yo No Lo Había Encontrado Y Lo Tenía En Su Tienda Así Que Nada Me Está Con Mami De Tienda También Compramos Esto ¿Qué es Eso? Bueno Este Es Una Herramienta Para Poner Los Eyelettes Que Vienen Aquí Estos Son Maravillosos Pero De Corazón Para Poner Los Eyelettes En Cualquier Parte De La Hoja Sin Necesidad De Tener Bueno Ustedes Conocen La Crepa De Que Tiene Como Tiene Una Polgada De Profundida Para Poder Poner Los Eyelettes La Otra Versión De La Crepa De Es Un Azul Gigante Que Vale Como Un 50 45 Lucas Y Era Demasiado Porque Tampoco Es Poniendo Eyelettes Por Toda La Mitad De La Seguramente Seguramente Seguro Tampoco 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 Novedad Tampoco Cosa Novedosa Bueno Recuerden Que Les había Mostrado Unos Primeros Seguitos De Mama Elephant Y Aquí Están Los Segundos Estos Ya Están De Estados Unidos A España Y De España Chile Y Estos Son Los Perritos Los Dog Planner Lit Dog Agenda Son Perritos Pequenitos Con Un Montón De De Motivos Tiene De Cumpleaños Tiene Tocando Guitarra Tiene Recortando Con Regalos Todo Con Corazones Para Poder Ir Decorando La Agenda Así Que Me Encanta Es Un Segundo Tocito De Mamá Y Voy A Ocupar Muchísimas 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 Bien Como Dice Un Pedido A Rita Rita Punto Es La Lua No Podrían No Comprar No Podríamos No Comprar Algo De Ella Así Es Que Compramos El De Octubre Mola Y Este Es El Bellito Trae Trae Dos Muñequitas Trae Con Unos Perritos Unas Hojitas Y Algunas Frases Maravillosas Y Hermosas Estoy Muy 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 Contenta De Poder De Poder De De Poder De Poder Haberlos Adquirido Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está La conjugación Y Compré Uno De Sus Ella Tiene Dos Colecciones De Papeles Que son Laponia Que Era Sobre Navidad Y Esta Que Es Adorable Sobre Que Fue La Que Yo Compré Porque Ya Como Que Navidad Como Que Estaba Terminando Y Yo Sabía Que Esto Se Iba Demar Un Poco Así Que Compré Esta Que Era La De Adorable Compramos Esta Adorable So Y Les Voy A Mostrar Rápidamente Porque Yo Creo Que La Han Visto Por Ahí Trae Sus Muñequitas Cámaras Cámaras Una Muñequita Y Unas Cerecillas Unos San Valentín Cupidos Por Doquier Y Corazones Por Doquier Unas Nubesillas Unas Kukinubes Y Estos Son Unos Pajaritos Con Unas ¿Cómo Se Llaman Estas Regaderas No Se Llaman No Acuerdo Cómo Se Llaman Echar Agua Florcillas En Maseteras Pero Todas Son Dibujadas Por Ella Entonces Tienen Como Su Sello Personal Y La Verdad Es Que A Encantan Son Como Bien Infantiles Bien Bien Tiernas Que En El Fondo Es Como Lo Que Me Me Gusta De Ella Y Me Gusta También Poner En Mis Proyectos Son Unos Que Las Muer Estas Demasiado Ellos Es Lo Más Bonito Del Mundo Más Un Y esto, esto es de Halloween, miren esto, que precioso, es un Frankenstein, y más hojitas, y papá noel, hoy nos tiene a ver papá noel, preciosa, una colección super dulce, que me encanta, me fascina, y ya está conmigo, así que estoy super, 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 super contenta. Y interrumpimos este video de YouTube para mostrarles las últimas adquisiciones del mes de Enero. Estoy grabando bajito porque están todos durmiendo aquí. Happy Planner Chile. Los clips que vieron en el último proyecto eran estos, Happy Planner Chile, que vienen con los sellitos y con los troqueles para hacer los clips. Y no puedo resistirme a esto. Happy Planner Chile. Gracias. Guasi tienda. Favoritos de abril, de todos los meses favoritos, los días de la semana. Y estos niños preciosos. Para la mini Big Shot tenía que comprarle algunas cositas. Así es que pillé esta tienda, que también es de Concepción, se llama Suerte, y compré estos troqueles. Que ya me vieron usándolos también en el video de la miedoria. Y, como no podía ser de otra manera, Sandita Papercraft sigue llevándose todo mi dinero. Mini Happy Planner Fitness. Registro anual, mes vista, y semana vista, con los días, con las comidas, el ejercicio y el agua. Y, al final del mes, el progreso. Espero con esto volver a la alimentación sana que dejé hace algún tiempo. Mini Happy Planner. Normal. Y... Trabalor Nature de Prima. Esta me va a acompañar en mi viaje personal. Aquí lo que voy a hacer es... ...aventar mi aventura conmigo misma. Trae dos cuadernillos. Hoja súper suave. Hoja súper suave. Y la amo. No hacía Sandita que si sigue trayendo tantas cosas, realmente me va a dejar en la bancarrota. Ese ha sido todo el extra. Adelante, estudios. Así que nada, eso ha sido todo. Espero que no se me quede ninguno por ahí. Creo que no. Espero que te hayan gustado las cositas, que te hayan dado ideas. Y muy pronto vamos a estar trabajando en... Porque para qué vamos a querer tanto material, si en el fondo hay que ocuparlo. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo. Así que un besito. Nos vemos pronto, 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 pronto. Porque si vienen novedades, es momento así. Besito. Y no olviden suscribirse, por favor. Suscríbanse. Suscríbanse. Denle me gusta y déjenme todos sus comentarios. No importa que sean pesados, porque los pesados no los pesco, pero déjenmelo igual. Y los bonitos, que son siempre, siempre, siempre los más... Muchas gracias. Besos. Ya no sé cómo terminar el video. Chau.